Hola amigos, soy Erika de Bocatus. ¿Os gustan las tartas de queso y las galletas chipsahoy, esas galletas que están llenas de trocitos de chocolate? Si la respuesta es sí, hoy os traigo un postre perfecto para vosotros. Vamos a preparar una tarta de queso sin horno, con galletas chipsahoy. Como habéis visto en la introducción del vídeo la voy a probar, así que no os lo perdáis. Ahora os dejo con los ingredientes. Necesitamos 500 gramos de queso crema, 240 mililitros de nata para montar o crema para batir, 200 gramos de chocolate blanco, una cucharadita de esencia de vainilla, 60 mililitros de nata, 16 gramos de azúcar glass, 40 gramos de virutas de chocolate y unas 10 galletas chipsahoy. Y para la base de galleta necesitamos 200 gramos de galletas chipsahoy y 80 gramos de mantequilla. Comenzamos preparando la base de la tarta, para ello vamos a machacar bien las galletas, hasta hacer una especie de arena de galleta. Las ponemos en un bol y las mezclamos con la mantequilla previamente derretida en el microondas. Lo mezclamos bien hasta que la arena de galleta quede bien humedecida. Ponemos esta galleta en un molde desmontable de 20 centímetros de diámetro, repartimos y aplastamos bien hasta que nos quede una base bien compacta. Y ahora reservamos el molde en el congelador mientras preparamos el resto de la tarta. Seguidamente vamos a derretir el chocolate blanco junto con los 60 mililitros de nata. Lo metemos en el microondas en intervalos cortos de pocos segundos para que se derrita bien y no se queme el chocolate. Y lo reservamos unos minutos para que se enfríe. Continuamos poniendo el queso crema en un bol amplio, junto con la esencia de vainilla y el azúcar glas. Y con la ayuda de unas varillas eléctricas lo integramos todo bien. Y ahora que el chocolate blanco ya está frío lo integramos en esta mezcla. Ahora vamos a montar la nata, para ello la he puesto en un bol y he metido ambos unos minutos en el congelador para que esté bien fría. Y ahora con la ayuda de unas varillas eléctricas comenzamos a montar, hasta que en la nata se formen picos bien firmes. Y ahora poco a poco y con movimientos suaves y envolventes vamos a integrar la nata en la mezcla de queso y chocolate blanco. Una vez que esté todo bien integrado añadimos las virutas de chocolate y las galletas troceadas. Y vertemos esta mezcla en el molde sobre la base de galleta. Alisamos la superficie de la tarta, la tapamos bien y la reservamos en la nevera de un día para otro. Unas horas antes de comer nuestra tarta vamos a preparar la cobertura. Para ello tenemos 100 gramos de chocolate de cobertura y 100 mililitros de nata para montar o crema para batir. Los mezclamos ambos y los calentamos en el microondas en intervalos cortos de pocos segundos, hasta que el chocolate esté completamente derretido. Y dejamos que la ganache de chocolate se enfríe completamente. Tras las horas de repuesto sacamos la tarta de la nevera y como veis está bien cuajada. Es el momento de poner la ganache de chocolate en la superficie. Y reservamos la tarta nuevamente en la nevera durante 30 minutos. Tras este último reposo desmoldamos la tarta y decoramos la superficie con unas galletas chips ahoy y unas virutas de chocolate. Y ya la tenemos lista para comer. Bueno, bueno, fijaos qué tintaza tiene el corte de esta tarta. Se ve la capa de galleta, la capa del queso con los trocitos de galletas también por ahí la capa de chocolate que le hemos puesto. Y voy a probarla ya porque no me resisto. Y ya está. Está buenísima, te encuentras los trocitos crujientes de las galletas chip ahoy mezclados en la crema de queso, la crema de queso es una pasada, sabe al queso, al chocolate blanco y la textura no es muy densa, tiene ese toquecito así como si fuese una mousse, muy cremosa, muy suave, la verdad que es una pasada, está buenísima. Y el contraste de la capa de arriba que le hemos puesto el chocolate y la capa de galleta abajo, buah, la hacen una tarta irresistible. Bien bocateros, pues si os ha gustado esta tarta no olvidéis dejadme vuestra opinión en los comentarios, darle a like y si aún no lo habéis hecho suscribiros a mi canal. Nos vemos en el próximo vídeo, con nuevos y ricos bocados, chao. Gracias. Gracias. Gracias.